La primera es chaleco, 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 ¿quién tiene la ch? Yo. Cuando los niños están aprendiendo palabras, ellos tienen que ser capaces de escuchar todos los sonidos en una palabra e identificar cuáles son las letras que hacen esos sonidos. Grí, grí. Luego tienen que aprender el orden en que se encuentran esos sonidos. Esto significa que tienen que escuchar los sonidos de las letras que se encuentran en la palabra y luego combinarlos para leer la palabra. Botón. Botón. Sonido. Botón. Los maestros llaman a esto tener conciencia fonémica. El hecho de separar las palabras y volver a ponerlas juntas le ayuda a los niños a aprender a leer y a escribir. Los niños a menudo necesitan practicar estas habilidades una y otra vez antes de llegar a dominarlas. Trompo. Trompo. A continuación, hay algunos juegos divertidos que ayudan a los niños a practicar la habilidad de tener conciencia fonémica. A ver, ahora vamos a hacer una cosa como vamos a hacer un viaje. Entonces, cada quien va a tener una maleta. Dígale a su niño que Luis se va a ir de viaje. Él está poniendo algunas cosas en una maleta para llevárselas con él. Todas las cosas que está empacando en la maleta comienzan con el sonido de la letra U. Haga el sonido U en lugar de leer la letra. ¿Cuál? ¿Tu letra? S. ¿Y qué sonido es? ¿Qué palabra pondrías? ¿Zanahoria? Zanahoria. A ver, escríbeme zanahoria. Zanahoria es con Z, pero tiene el mismo sonido de la Z. ¿Nomás vas a llevar el puro león? El puro león le va a caber en la maleta, no quiere echar más. ¿También letras? Letras. Uy, va a echar letras, va a aprender bastante. ¿Y tú, qué más? Está bien si su niño escribe algo simpático y divertido, como lagartija, o si él no deletrea la palabra correcta. La idea es ayudarle a que piense cuáles son las palabras que comienzan con el sonido de la letra L. Si su niño no puede hacerlo, ofrézcale una sugerencia y luego pídale que piense en más palabras que comienzan con el sonido U, para entonces escribirlas en la maleta. ¿Sabes qué? Está, estás... Fuerte. Fuerte. Una vez que su niño le sea fácil pensar en palabras que comienzan con el sonido U, trate de empacar las otras maletas. Cada una tiene escrito un sonido diferente en ellas. Yo voy a poner... Lápiz. No me lo olvidé. Lápiz. ¡Oh, mira! Lápiz. Traes un lápiz. No recuerdo el maletro. ¿Qué es esto? A ver, ahora vamos a jugar a otro jueguito. Vamos a jugar a los sonidos. Como una palabra va a tener la última letra, vamos a hacer el sonido. Por ejemplo, vamos a hacer... Aquí voy a poner una letra y aquí otra letra. Cada dos son... Ustedes van a recortar esas letras. Y según la terminación que tenga. Por ejemplo, acá dice fin. Fin. ¿Y qué termina? N. La N. 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 Entonces, vamos a poner aquí... Vamos a pegar la letra N para que echar las palabras que terminen con la letra N. Acá está, por ejemplo, azul. Azul. ¿Con qué termina? L. El sonido de la L. L. Entonces, si pongo aquí la letra L, aquí vamos a echar las palabras que terminen con la L. El sonido L. Corte la N grande y la L grande. Péguelas y colóquelas con cinta adhesiva al costado de un tazón o canasta. Dígale a su niño que la ardilla Sally está buscando nueces para almacenarlas en su hogar durante el invierno. Las únicas nueces que ella puede recoger hoy tienen escritas palabras en ellas que terminan con el sonido N. Haga el sonido N en lugar de leer la letra. O un sonido U. Caracol. Caracol. Sonido L. ¿Dónde va? Caracol. Tu turno. La de encima, esta está bien. No quiere que la veamos. Mentiras. ¿Qué es? Botón. Botón. Sonido. Botón. León. León. Terminación. Que puse en la maleta. La que puse en la maleta. La tuya es la última. Una vez que su niña haya encontrado todas las palabras que terminan con el sonido N o L, corte las nueces con las palabras que terminen en R y E. Si ella no está demasiado cansada, haga esta actividad de nuevo con las nuevas palabras. Ca... ¿Qué haces? Ca... ¿Qué haces? Cantó. Cantar. ¿Cantar? Cantar. Rrr. Dos. Gente. Gente. Practique hasta que le sea fácil encontrar las palabras que terminan con estas letras. Si lo desea, usted puede hacer más tarjetas de juego con palabras que terminan con otras letras. Amor. 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 Vamos a cobrar al bingo y vamos a buscar los sonidos iniciales. Van a recortar ustedes algunas palabras. Esta actividad consiste en combinar sonidos al principio de las palabras. Una combinación de sonidos significa que dos consonantes van juntas y hacen un sonido peculiar, como la pl en pluma o gr en grillo. Quien encuentre tres va ganando. Es un bingo, pero escuchen las palabras, porque las primeras letras son los sonidos iniciales. Sonidos iniciales. En esta hoja de sugerencias se incluyen tres tablas de bingo y cada una tiene nueve casillas con sonidos combinados iniciales en ellas. Pídele a su niño que corte las tarjetas con las palabras que empiezan con sonidos combinados iniciales y que los ponga en un sombrero, bolsa u otro tipo de recipiente. A ver, la primera es... Rrr. Rrr. Cha. Cha. Cha-le-co. 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 ¿Quién tiene la cha? Cha. Apúntala. Apúntala. Tenga disponible monedas de un centavo, chirrios o algún tipo de ficha pequeña para que su niño cubra cada sonido combinado inicial que vaya obteniendo en su tabla hasta que logre un bingo. Jesús, ¿te ayude? Grrr. Es como grillo. Grr. 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 Búscala. Grr. 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 Globo. 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 Recuerde, la idea es divertirse con esta actividad, así que invite a otros miembros de la familia a que se unan al juego. Y jueguen con las tres tablas de bingo y jueguen las tres tabartetas y jueguen con las tres tablas de bingo y las catorce tarjetas con palabras que comienzan con sonidos combinados. Blu. Blu. El argentino. Blu. 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 생겼a. Tivan. Bingo. Loожro. Aquí. ¿Tú? En el inicio. Bingo. Ok. Cartagena vamos. ¿Vamos por una cartagena? Una vez que a su niño le sea fácil jugar bingo, pídale que obtenga los nueve sonidos iniciales combinados de la tabla para poder ganar. Esto se llama blackout, tabla llena. ¿Este es? Planta. ¿Planta? Planeta. Planeta. Es una más. Ay, a Dinara le queda una. Tres más. Tres. Tres, dos. Dos, una. ¿Quién ganará? A ver, a ver, a ver. Dinara. No, ¿qué dice aquí? ¿Aquí dice Dinara? Primo. ¿Cómo? Primo. 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 ¡Woo! Bingo. Carta llena. Carta llena. Para no confundirnos, vamos primero a ver con qué sonidos iniciales empieza cada fotografía. Por ejemplo, este es un trompo. Este es un tren. En este juego, los niños aprenden acerca de los sonidos combinados al principio de las palabras. Una vez más, un sonido combinado es cuando dos consonantes van juntas y hacen un sonido único, como por ejemplo la tr en trompo o la fr en frasco. En esta actividad, los niños buscan hacer pares con los sonidos combinados iniciales de las palabras representadas por los dibujos. Corte las tarjetas de los dibujos de las primeras dos columnas, voltéelas y escriba el número uno en la parte trasera de cada dibujo. Entrégueselas a su niño y haga usted lo mismo con las dos columnas de dibujos restantes, pero ahora escriba detrás de las tarjetas el número dos. Quédese usted con estas tarjetas. A ver, ahora vamos a ver. Tiene una, dos, tres. Tres. Plato. Plato. Chocolate. Para jugar, usted y su niño darán vuelta a una de sus respectivas tarjetas, descubriendo la imagen, colocándola rápidamente en la mesa. Si las imágenes comienzan con el mismo sonido, la primera persona en reconocerla y decir par, obtiene el par. Chivo, chocolate, par. Chivo, chocolate. Te voy ganando. Uno, 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 dos, tres. Tractor. Tractor. Trombo. Llorar. Tren. No. Chaleco, chimenea, par. Chino. Si tanto usted como su niño disfrutan de estas actividades, coméntele al maestro de su niño. El maestro podría tener más ideas que quizás pueda compartir con usted para el aprendizaje divertido en el hogar. ¿Qué cantas? Canción. Si su niño está teniendo dificultades con estas actividades, también puede conversar con el maestro de su niño. Quizás haya otra hoja de sugerencias u otras actividades que puedan ayudarle. Frío, fruta, par.